Muy buenas mis queridísimos amantes del corazón, apenas hace unas horas que ha terminado Sálvame Deluxe, este vergonzoso Sálvame Deluxe que puede que les haya servido para salvar un poco las décimas de audiencia que tenían que rascar porque en esta batalla en la que este Mel van perdiendo contra Antena 3 y seguramente con esto vayan a remontar un poco, pero este Sálvame Deluxe ha marcado un antes y un después en la completa hipocresía de la fábrica de la tele y ya dándonos más la razón en lo que llevamos diciendo todos estos meses y es que a esta gente la violencia de género y las mujeres se las trae al pairo, o sea les importa poco eso lo llevamos repitiendo en mis canales desde hace ya meses y es que solamente había que ver cómo trataban los temas sin pluralidad, sin que cabiera debate y ya cuando la sentencia que condenaba la fábrica de la tele por la demanda que les puso Antonio David y donde salió ahí que todo era un acuerdo con Fidel y Rosito para que les quitase las demandas ahí ya, bueno, para mí perdieron toda la credibilidad y para toda la gente que me sigue también perdonadme que esté un poco cansado, son altas horas de la madrugada, pero no quería acostarme sin dejaros un par de videitos sobre esta entrevista este Sálvame que como ya os digo marcará un antes y un después porque aunque nosotros ya estuviéramos del lado de la verdad desde el primer momento simplemente por seguir la lógica, simplemente por seguir la razón y las cosas que tenían sentido, para la gente fucsiana, para el lado carrasquista para los aliades que se hicieron ilusiones con este programa, como el altavoz de la progresía, el altavoz del movimiento feminista pues ahora se han llevado un chasco, ahora se han llevado un chasco y se han quedado atónitos, las redes están explotando vamos a comentarlo en el siguiente vídeo, pero en este os voy a comentar un poco los titulares de la prensa los medios digitales ya se están haciendo eco, Jorge Javier censura a Paloma García Pelayo por una pregunta a Pepe Navarro o sea, ya me dirás, ya me dirás en qué programa, en qué programa de máxima audiencia llevas a un invitado espectacular un invitado muy esperado, un invitado al que sacarle mucho jugo y no le puedes hacer una pregunta ¿por qué? porque lo vas a dejar cortadísimo, la verdad que en el momento que Paloma García Pelayo le ha hecho la pregunta mira, os voy a decir la verdad, ¿vale? sabéis que siempre me informo y sabéis que siempre veo los programas que voy a comentar, ¿no? en este canal no se habla de cosas que no vemos, como a lo mejor pasa en otros canales, pero aquí sí pero cuando me he empezado a ver la entrevista que le han hecho a Pepe Navarro, ese masaje que le han hecho, ese peloteo y que ya cuando han entrado en el tema de Ivonne, la entrevista iba básicamente en poner a Ivonne como una mujer ¿cómo os diría yo? como una mujer con muchos romances, ¿no? la han querido dejar como una mujer, sí, que tenía muchos romances por aquí y por allá, ¿no? y que no es muy de fiar, ¿no? vamos a dejarlo ahí ya me los he visto venir y he dicho, mira, hasta luego, vamos a ver la parte de Paloma García Pelayo en el momento que Paloma García Pelayo le ha hecho la pregunta Pepe Navarro se ha puesto muy incómodo, se ha ofendido, se ha sentido atacado se ha puesto muy a la defensiva y es que debería haberse visto la finis, ¿no? es normal que te hagan una pregunta así, si tienes una condena por... no sé la condena exactamente pero creo que la condena exactamente por agresión, por lesiones pues es normal que si te lo preguntan, pues tú tienes que andar preparado oye, sí, esto lo puedo demostrar, que no entiendo cómo lo puedes demostrar en un plato de televisión si no lo has podido demostrar en un juzgado, pero bueno, aquí la movida es que se ha sentido atacado se ha puesto nervioso, se ha puesto así a tocarse las manos muy incómodo, Paloma García Pelayo, pues, a ver, estoy en un programa libre puedo preguntar las cosas, ¿eres Pepe Navarro? esto trata sobre ti, ¿no? estaba claro que Pepe Navarro hubiera vetado la entrevista si le avisan de esa pregunta, ¿no? que si le hubieran propuesto que le iban a preguntar eso, no hubiera ido entonces el programa, para tener a Pepe Navarro estaban consintiendo pasar ese tema por alto como si no existiera, ¿no? y ha sido completamente lamentable la bronca que le ha echado Jorge Javier a Paloma García Pelayo en directo ha sido una completa vergüenza bien que le han aplaudido, ¿eh? con lo de Rocio Carrasco para Paloma García Pelayo también te digo una cosa ahora totalmente lo que diga una condena lo que digan los jueces va a misa, ¿no? si es Pepe Navarro pero cuando fue la... los siete jueces que declinaron la demanda de Rocio Carrasco esa ya no se la tomaba tan en serio, ¿no? pues toma Paloma, en tu boquita, mi hermano como decimos en la chavalería en tu boquita te la has llevado que ahora encima te vas a quedar sin trabajo ¿vale? ya de momento Jorge Javier ha dicho que mientras que él esté que no quiere coincidir contigo o sea, fíjate tú, ¿eh? fíjate tú con todo el descaro que se le dice en un directo a una presenta... a una colaboradora, a una periodista que hace su trabajo porque realmente ha hecho su trabajo, ¿vale? que como no nos interesa no nos interesa lo que ha sacado ya no vas a trabajar más aquí o sea, increíble increíble se confirman varias cosas en la noche de hoy se confirma que la violencia de género y todos estos rollos de la mujer y toda esta ideología que tienen es simplemente campaña política campaña política porque aquí todos son ya sabemos de qué cuerda, ¿no? y además el negocio ¿no? o sea, lo mismo me interesa vapulear a Rocio Carrasco que si tenemos que acordar con ella que nos quite la demanda nos interesa que la única opinión que se puede poner en este plato es en contra de Antonio David pues toma Paloma en tu boquita ahora que me arma todo lo que te has mojado estos meses ahora que me arma en tu boquita en tu boquita Jorge Javier abronca a Paloma García Pelayo por una pregunta a Pepe Navarro impropio de una profesional impropio de una profesional hacer preguntas esto me parece maravilloso ¿no? o sea, impropio de una profesional ¿no? que te lo dice Jorge Ja Jorge Ja Jorge Javier abronca a Paloma García Pelayo por una pregunta a Pepe Navarro Paloma García Pelayo es vetada por Jorge Javier al preguntar a Pepe Navarro sobre violencia de género Paloma García Pelayo revienta el deluxe de Pepe Navarro sobre Ivón Reyes totalmente lo ha reventado ¿quién nos iba a decir que el caballo de Troya esta noche iba a ser Paloma García Pelayo? yo no sé la intención que ha tenido ella porque realmente no sé que no sé cómo no sé si es que ella realmente se ha creído que estaba en una cadena feminista ¿no? no sé si se ha se pensaba que se iba a llevar un aplauso ¿no? fíjate que de cara vacío fijaros que de cara vacío es maravilloso ¿no? la hipocresía ¿no? yo si hubiera si hubiera estado yo en el es que yo me imagino siempre estando en los sitios no sé ustedes si os pasa lo mismo que a mí si yo hubiera estado de público me hubiera encantado estar esta noche de público así con mi mascarilla que no se hubieran dado cuenta que soy yo y estoy en el público y en ese momento que Jorge Javier está echándole la bronca a García Pelayo me hubiera puesto de pie y le hubiera dicho a Jorge hipócrita ahora te va y haces otro escrito en el lecturita tremendo o sea tremendo yo no sé si Paloma García Pelayo realmente se habría se habría creído el rollo de 12 meses 12 causas o se habría creído que realmente estaba en una cadena feminista o algo por el estilo y bueno brutal brutal patético Pepe Navarro ha dicho que fue una tontería que le condenaron que es que Pepe Navarro ha dicho una cosa de insentido que yo estoy de acuerdo en que los jueces se equivocan y muchas veces condenan por cosas es muy complicado que condenen a cosas por gente inocente y las condenen pero bueno ha pasado pero suele pasar más que a lo mejor se equivoquen en otras cosas puede pasar también que se vayan libres gente que son culpables pero porque no lo pueden probar mil cosas pero Pepe Navarro ha dicho que no lo condenaron que no lo condenaron dice de hecho no me condenaron me pusieron una multa yo me pregunto poner una multa que te pongan una multa no es que te condenen a ver y además ha dicho Pepe Navarro que que le condenaron a a 500 euros que le pusieron una multa de 500 euros yo he leído en los medios que salen ¿no? en estos medios ¿no? que ya os digo yo no pongo la mano en el fuego por estos medios porque no lo conozco ¿no? que le condenaron a 4.400 euros ¿vale? no lo sé me imagino ¿sabéis qué? que se hablará más de este tema en estos días me imagino que se hablará más de este tema se esclarecerá me imagino que en alguna parte al final Pepe Navarro se va a ver obligado a a dar su versión ¿no? pero lo que queda claro es que a ver condenado fue ¿no? o sea la sentencia la tiene según ha dicho ahí Paloma García Pelayo condenado fue y según algunos medios ¿no? hemos visto hoy como Vanitatis también Pepe Navarro Vanitatis Ana Rosa hemos visto también como en este medio en Vanitatis ¿no? aquí decía que Vanessa Martín tenía una denuncia que le puso a Pepe Navarro por agresión y amenaza y que la ganó yo entiendo que que te pongan una denuncia y la gane la parte que te denuncias que te condenan pero bueno a lo mejor no es el término adecuado porque según Pepe Navarro no está condenado le pusieron una multa no lo sé no lo entiendo ¿eh? vamos a ir esclareciéndolo en estos días pero bueno maravilloso ¿eh? ahora que venga Irene Montero ahora que venga Irene Montero entre otra vez en directo el lunes ¿vale? y le de un premio a Jorge un abrazo familia ¡Gracias!